Gracias, Susi, buenas noches. Una mujer en La Vega fingió su secuestro para quitarle dinero a su esposo, según reveló la Policía Nacional. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde la zona norte del país. Gibson Rojas, vocero de la Dirección Regional La Vega de la Policía Nacional, explicó la forma como la nombrada Camila Mercedes Hierro Jiménez, residentes en Rancho Viejo, simuló el secuestro con la intención de conseguir de su pareja sentimental la suma de 350 mil pesos. Mediante el proceso de investigación, la policía determinó de que se trató de un autosecuestro donde hay otras personas involucradas. Resulta que tras investigaciones realizadas por los miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones, Policía Nacional La Vega, en coordinación con la División de Operaciones Antisecuestro y Extorsión, los agentes, tras la utilización de técnicas policiales, lograron determinar que se trató de un autosecuestro, el cual fue coordinado expresamente por la joven Camila Mercedes Hierro Jiménez, quien presuntamente tenía problemas económicos y fingió dicho secuestro con la intención de conseguir de su pareja o compañero sentimental la suma de 350 mil pesos. La Policía Nacional tiene a esta joven a la autosecuestrada bajo custodia para los fines legales correspondientes. Residentes de la urbanización Calá en Moca deploraron el estado en que se encuentran las principales calles del sector. Solicitaron la rápida intervención del Ministerio de Obras Públicas y de la Alcaldía del municipio de Moca. No, no, esto es realmente ya que uno no haya ni que hacer, porque es que aquí han venido, todo el mundo ha venido aquí a, 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 a trabajar y nunca trabajan, porque el ayuntamiento nunca hace nada. El ayuntamiento nunca ha echado un ching de recedor aquí en este barrio, y es ahí que le corresponde eso y eso. Ni que el gobierno haya fallado y se haya robado la obra, uno no tiene que ver con eso, y tiene que mantener la calle lisa, mantenerla buena a la calle, transitable, porque para eso se pagan los impuestos. Hay una huelga el día 13, vamos a ver si se arreglan esta carretera, porque está intransitable aquí, imagínese usted, aquí cualquier vehículo se le daña a uno y a dónde está el dinero para arreglarlo. El Consejo de Administración de la Asociación de Caficultores Villatrina, en la celebración de una asamblea extraordinaria, aprobó la venta de la finca experimental ubicada en el sector La Aguacate Arriba, por un valor de 320 millones de pesos. José Apolinar Hilario informó que la venta se aprobó mediante el voto directo de los miembros fundadores y el Consejo de Administración. El mismo se ratificará durante la asamblea ordinaria, que se celebrará el próximo sábado en las instalaciones de la asociación, ubicada en el Distrito Municipal de Juan López. Convocó una asamblea extraordinaria con el propósito de encontrarnos, primero y segundo, con el propósito de levantar un acuerdo para la puesta en venta parcial o total de la finca educativa Villatrina. Además de otros temas de importancia que se trataron, pero ese fue el principal tema. Y, como te digo, encontrarnos como amigos, como hermanos, que somos los miembros de la asociación de caficultores Villatrina. Por mi parte, es toda la información que tengo desde la zona del Cibao. Ahora devuelvo la señal al PSEP informativo en Santo Domingo. Buenas noches.